Tengamos en cuenta que estamos hablando de cerca de 20 a 22 distritos, esto es casi el 50% de Lima Metropolitana. El Ministerio Público realizó una dirigencia en la planta de la Tarjea ante el anuncio de CEDAPAL de la interrupción del servicio de agua potable en 22 distritos de Lima por cuatro días, que afectaría a casi cuatro millones de ciudadanos. Vamos a verificar cuál es el planeamiento estratégico que han establecido los funcionarios de la entidad, y verificar cuáles son las labores de contingencia, estos hechos afectan a la ciudadanía y creo que la entidad proveedora de este servicio de agua potable debe efectuar las adecuaciones técnicas, pero causando el menor perjuicio posible a los ciudadanos. A través de una nota de prensa, CEDAPAL confirmó la interrupción del servicio el próximo viernes 6 de octubre para realizar trabajos de incorporación de una nueva tubería de dos metros de diámetro para incrementar el abastecimiento en los distritos de Lima Sur. Los distritos que serán afectados son Barranco, Surquillo, La Molina, Ate, La Victoria, Miraflores, San Isidro, San Luis, El Agustino, RIMAC, San Martín de Porres, Cieneguilla, Santa Anita, Villa El Salvador, Independencia, San Juan de Lurigancho, San Borja, Surco, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Lurín y Chorrillos. Del total de distritos, 18 recuperarán el servicio dentro de las primeras 48 horas, otros cuatro tendrán presiones bajas, normalizándose en un plazo estimado de 96 horas. CEDAPAL informa que habilitará puntos de distribución de agua potable a través de camiones cisterna y garantizará el abastecimiento en centros de salud, penitenciarios y estaciones de bomberos. El equipo de fiscales no descartó que de hallarse ilícitos penales, los funcionarios podrían ser denunciados. Estamos hablando del delito de entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos y de omisión o demora de actos funcionales. ¿Esos delitos con qué pena se pagan? El primero de ellos tiene una pena mayor de seis años y el segundo de ellos de omisión o demora de actos funcionales una pena no mayor de dos años. Por lo pronto la idea es verificar y exhortar para darle tranquilidad a la población.